hola amigos y amigas bienvenidos a este canal molcajete oaxaqueño el día de hoy vamos a preparar un delicioso y nutritivo caldo de pollo con verduras les muestro los ingredientes acá tengo ejotes un chayote dos zanahorias un dos papas una calabacita cuatro guajillos medio kilo de tomate un kilo de pollo y tengo cilantro hierbabuena cebolla dos dientes de ajo para ponerle al caldo y de este lado tengo una pizca de comino cuatro clavos de olor cuatro pimientas sal y nos vamos a la estufa porque nuestra agua ya está hirviendo aquí el agua ya está hirviendo vamos a poner el pollo este caldo va a quedar buenísimo saludos a todos mis suscriptores anímense a preparar un rico caldo de pollo vamos a ponerle las patitas a hervir a mí me encantan las patitas de pollo vamos a ponerle la cebolla dos dientes de ajo tapamos y dejamos hervir y regresamos en un momento de este lado ya tengo otra olla con agua hirviendo para poner el guajillo y el tomate para que tenga sabor y color nuestro delicioso caldo y ahora vamos a empezar a cortar las verduras vamos a empezar con los cejotes los cejotes están muy tiernos este caldo va a salir muy sabroso con estas lluvias se nos antoja comer un caldito calientito con limoncito los invito a que vayan a mi otro canal llamado sabores de mi oaxaca donde también encontrarán recetas lugares de oaxaca va a estar muy divertido suscríbanse dale like voy a estar subiendo nuevos vídeos gracias y aprovecho para mandarles saludos a todos mis suscriptores gracias por suscribirse gracias por comentar por compartir por seguir mi canal está muy gracias sus comentarios sus palabras gracias van a estar subiendo voy a estar subiendo más vídeos nuevas recetas los a todos a todos mis paisanos que se encuentran lejos lejos de su país de méxico lejos de su tierra oaxacaqueña los que están en otros países en otros estados por medio de mi canal les mando un pedacito de nuestra hermosa gastronomía oaxacaqueña para que no se olviden de su tierra y seguimos ahora con la calabacita de igual como es de temporada está toda muy rica muy suavecita tiernita que no se olviden de su tierra y ahora nos vamos con la zanahoria le vamos a poner muchas verduras vamos a poner cilantro, hierbabuena para que este salga bien rico el caldo y ahora va la papa la papa también es muy importante en el caldo de pollo con verduras vamos a poner chayote y vamos a ver cómo va vamos a ver cómo va nuestro pollo ya está hirviendo otro ratito y regresamos a ponerle las verduras y nuestro tomate ya también ya estuvo ya le apagué listo para molerlo y nuestra papa la vamos a poner en agua un ratito porque eso luego cambia de color y así en agua no nada más esas ponemos acá para que no se pongan negritas ahora vamos a ponerle ya la verdura vamos a ponerle la verdura todo porque como está todo está tiernito se va a cocer junto con el pollo rápido y movemos revolvemos bien y ahorita le vamos a moler el tomate y el guajillo ahora vamos a moler el tomate y el guajillo todo para agregárselo a nuestro rico caldo y ya después ya le ponemos la papa al último porque la papa se cuece muy rápido y se nos puede batir así le vamos a poner nada más un poquito de agua y ya vamos a poner dos ajitos un pedacito de cebolla para que tenga más sabor y le vamos a poner el comino le vamos a poner los clavos y las pimientas todo lo demás y ahora sí a moler y ahora vamos a agregarle lo que es el todo lo que molimos tomate, guajillo especias, todo y luego ya le agregamos la papa y ahora sí revolvemos ahora sí le vamos a poner la papa y listo ahora sí tapamos y regresamos para servir nuestro rico plato para comer y aquí estoy picando la cebollita el cilantro y el chilito para que salga bien rico nuestro caldo este caldo va a salir bien sabroso y ahora sí seguimos con los chilitos el picante pues ya saben que es al gusto si no quieren picante no se lo pongan y así y ya en un momento servimos nuestro rico plato y ahora vamos a ver cómo va nuestro rico caldo está hirviendo y ahora le vamos a poner y es momento de ponerle las hierbitas que es cilantro, hierbabuena y está quedando riquísimo regresamos ahora vamos a servir nuestro rico caldo que ya quedó listo porque ya tenemos hambre y vamos a comer ya está listo el caldo vamos a ponerle mucha verdura vamos a poner de todo zanahoria, ejote, chayotes riquísimo ahora sí vamos a ponerle lo que es ahora lo vamos a acompañar con cebollita cilantro y el picante pues ya saben que es al gusto acá hay este picante ahora le vamos a poner limón y así para este frío queda muy bueno este caldo y ahora vamos a ver vamos a probar mmm quedó delicioso suscríbanse danle like comenten comparten y nos vemos pronto en otro video más vamos a ver vamos a ver así Gracias.